¡Suscríbete al canal! Creo que me he dado cuenta hoy que ya estaban Y bueno, son estos, os los voy a enseñar Este se llama Adelante Que te señala Eh... Hola Un saludo así papal Eh... Afirmativo Mueve la cabeza Eh... Aplauso Vale Ja, ja, ja Este se llama Risa La verdad que No se que decirte tío, que pongan estas movidas Este si que puede estar guapo Bueno, cuando empiezas una partida y no tienes armas Y te aparecen, pues este Rendirse se llama este Eh... Rabia, atopicado Listo Se llama listo, no se porque Pero es en plan, te voy a rebanar todo lo que viene siendo el cuello Eh... Negativo No, 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 no Eh... Provocar Vente pa'ca, chaval Que te voy a poner Y el ven aquí Otro ven aquí De venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos ¿Quieres problema? Venga, venga, ven, 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 ven Y cuando te pegan hace No, 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 por favor, no me pegue No Y nada, tío, esos son los gestos Vale, son los que os quería enseñar Han puesto una actualización de 9 gigas No sé muy bien de qué Pero bueno, ahí está Vale Y para poner los gestos es muy fácil Os venís a ajustes En controles Bajáis Bajáis Eh... ¿Dónde estaba, tíos? Aquí Emotes Yo lo tengo en la H Podéis, creo que viene con la coma Ah, no No venía con el punto ¿Con qué venía, tío? No me acuerdo Pero vamos, yo lo he puesto en la H Y así se queda Así que, nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Un saludito a todos Y nos vemos pronto Hasta la próxima ¡Gracias!